Les presento a Timmy Timmy quiere ser un gran deportista Pero se ha lesionado un par de veces Como muchos de nosotros, trató sus lesiones con pastillitas, pomaditas y sobaditas Pero las lesiones de Timmy no sanaron Y esto comenzaba a desmotivarlo en su carrera deportiva Hasta que... Timmy no se cuidó y no solo no se recuperó de su lesión sino que esta empeoró Afortunadamente, en Impulsándote contamos con la avanzada tecnología de ondas de choque Con la cual una lesión crónica es cosa del pasado Utilizando ondas acústicas, regeneramos adecuadamente el tejido En lesiones de músculos, tendones o huesos que se acaban de lastimar O que tienen tiempo de haber sanado de manera incorrecta No trates tus lesiones con remedios temporales o tratamientos milagrosos Ven y recupera tu movimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!